Continuamos amigos de Lucha Libre, entre nosotros nos vamos a ir con la contienda semifinal en la arena Shaolin Y el primero en aparecer es un consentido también de la página, un consentido de la arena Shaolin con los Dark Horus Que viene acompañado esta tarde por dos grandes gladiadores y el que sigue, el que continúa para aparecer en esta arena Shaolin, en este encordado Es nada más y nada menos que el vagabundo Junior que continúa con este legado de este gran gladiador Muchos, muchos lo conocieron en aquellos años como llegaba con su equipaje y simplemente se subía a luchar Si claro, vamos a ver esta gran contienda con grandes grandes luchadores y grandes comenzos de la Lucha Libre Nacional y también Internacional Aquí vemos al Cocorrojo Segundo que va para el bando de los Robos, un más luchador con muy buena trayectoria y con muy buen legado Así es, viene conservando el legado que ha dejado el Cocorrojo Primero vamos a ver, está programado en el bando de los Petitos Pero por aquí parece que tendremos alguna sorpresa, no sabemos que vaya a pasar Y viene el bando de los Rufianes Y en primera instancia vamos a ver a quien tenemos, que es Delirius Este gladiador que trae pues esta máscara al estilo de Wolverine, pero dice arriba del americano Ya con esto empezamos más, y aquí el que sigue es el buen Crazy Clown Crazy Clown que es también ya de los consentidos de la fusión de aquí, de la arena Shaolin Y vamos, vamos con el último, con el que completa esta tercia Es nada más y nada menos que el Gato Everway Sí, claro ese miedo que en algún tiempo, en alguna época vimos en AAA Es, es ese mismo Así es, ahorita, pues es un corrado como lo vemos, ¿no? Porque viene enervando de los Rufos acompañado de Delirius Ahí vamos una vez más al exmilitar en el encordado para impartir justicia Y ya la gente lo pide fuera de la contienda Porque parece que está bien Y él sí viene del lado de los Rufos Ahí hay una polémica Porque, pues, recordemos que Cocorrojo II estaba programado en el bando de los técnicos Y ahí dice que no, que no quiere estar allá Que prefiere denudando Rufos Vamos a ver que terminan diciéndonos Vamos con la presentación oficial A ganar desde tres caídas y sin límite de tiempo Arriba los Rufos Por el bando Por el bando Ahí vemos al vagabundo también limpiando un poco su ropa Mientras Delirius pide el micrófono Y se mete con la gente Increíble lo que está haciendo Delirius Está haciendo algo que nadie debe hacer Y tenemos que hacerle una presentación Con 대�ikum M撿 Él viene acompañado por un payaso alleno de locura Con ustedes, Crazy Carl Y solo porque él lo dijo así Con ustedes, Coco Rojo Segundo Ahí está la presentación del bando robo Bien, el bando robo, vamos a ver el bando técnico Bien, bien acompañado Un playador que viene marcando historia Su antecesor así lo hizo Con ustedes, Galabundo Junior Esta pinche gente ni lo conoce Y para complementar La tercia técnica Con ustedes El gato Baby Bueno, son tres caídas las que se van a disputar en esta contienda Ya tenemos a los gladiadores más que listos Ya presentamos a los dos bandos Por un bando, el bando robo, Delirius, Crazy Clown y Coco Rojo Segundo Para enfrentarse a Dark Horus, el vagabundo Junior y el gato Ever Ready Y van a tomar control y contienda primeramente de esta lucha Coco Rojo Segundo Y el gato Ever Ready Claro, ahí vamos al gato Ever Ready con este papodo que se hace tamaño en el Coco Rojo Segundo Ahí vemos el machopazo, ya se le lleva una de las esquinas Ahí el referee que en todo momento se da rudo y apoya al bando del rudo Ahí vemos de un lado a otro que llevan al pobre gato Pero ahí está la cama de las esquinas Coco Rojo Segundo Ahí vemos que Pachada que le hace De muy buena manera Mientras que el gato Ever Ready de esta manera Se quita ese lazo Allá el rebote en cuerdas De buena manera Ahí se lo Aquí Ahí vemos otro más Y vemos las piqueras que se hace fuera del Coriclá Pero no, solamente lo llevo uno de los extremos Allá va el gato Ever Ready Y ahí va el fraco La planchita en corto Una de arribado hacia Coco Rojo Segundo Ahí vemos Galmelo estilo de Daniel Tan Terminando este relevo Tanto Coco Rojo Segundo Como el gato Ever Ready Que van a sus respectivas espinas Para dar el relevo Así es, ahora ingresan Crazy Clown En contra del vagabundo Y uno que pues le dice Crazy Clown Estás muy chaparrito Mejor vamos a ponernos A la estatura Dice No, no, no Quedate así como estás Vamos Vamos a darle Vamos a darle No, dice Si estás a la estatura De las Consecuencias Y de las Cosas Por ahí Ya vimos Que fue lo que le aplicó El vagabundo Junior Y se molesta Crazy Clown Con el refri Vamos al rebote en cuerdas Por el vagabundo Esa pasadita Esa manteche Y ahora que realiza muy bien Evitando la patada También el antebrazazo Las tijeras Son raras Que bien aplicadas Por parte del vagabundo Que no que iba a ser Amenazaba con volar Pero uno queda aquí Solamente en la ceja Del encordado Este Crazy Clown Que tiene Gran peso Gran escatura Y pinta para ser Un gran luchador También más adelante Claro Y vemos Estas Muy buenas tijeras Que entre Y la gente Lo recibe De muy buena manera Mientras que pide Ya Que entre El Gwen Delirius Que es El que le va a ser Frente a Horus Vamos a ver Delirius Ingresa Así Y ahí va Ya le está diciendo A un boy Al Gwen Crazy Clown Que pide Que ingresen En todo este Horus Que lleva Al parecer Porra Lleva como A 20 A 20 paleros Les dio Suscríbete Y sus padres No Si la gente Quiere Y quiere bien A dar Corus Lo hemos visto También participar En lucha libre Hace unas semanas También En la arena Naucal Con esa actividad Con ese Resort Se lo lleva Con esas tijeras Y bien Como deja Tendido Ahí a delirius Que se queja Un poco De las acciones De dar Corus La pasada También Una vez más Ahora vemos Que es lo que Va a ser Dar Corus Va a caminar En las cuerdas El rebote Se lo lleva Con ese lazo Dejándole En malas condiciones A ver La patada doble El rebote De nuevo Por parte Delirius Que es lo que va a hacer Va a ser El ataque Con el antebrazo Evitador Todo Tiene la patada doble Que es lo que va a ser Mide Y del ánimo El rebote De nuevo El tope Impresionante De Dar Corus Conectando Con Delirius Y ahora ingresan Tanto Crazy Crown Como Coco Rojo Que toma ahí Con ese tirabuzón Esa variante De parte Del gaste De Berrini Del otro lado Del cuentan Las tres También A Coco Rojo Segundo Y tenemos La primera caída Para el bando De los técnicos De manera rápida De manera explosiva Se llevan Esta primera caída Los técnicos No sorprendieron A los rubros Que no se esperaban Que así de rápido Cayeran En esta primera caída Ese vuelo De Dar Corus Que lo tiene muy hecho Lo tiene muy estudiado Lo tiene preciso Que más bien No es un tope Lo que vimos Es un lance Que termina estrellando A ese pecho Contrapecho En contra del delirius Y ahí vamos A Coco Rojo Están sorprendidos Le dice ahí Si tu ibas con ellos Tal vez les ayudaste ¿Qué pasó? Y pues La gente también Por ahí le dice A delirius Que aparece Winniepú Ya le quieren golpear A Coco Rojo Segundo Si Al parecer ahí De todo Tlandito Para que se lo llevaran Al toque de espaldas Pero aquí Ya comienza A convencer A los rubros Y les dice Que no Él está del bando De los aficionados Y también El referee Y se ve que Chocan las manos Con el buen delirius Allá vamos A ver Que toma el relevo Que son Vamos a la segunda caída Vamos a ver Si Nos vamos Pero el tercero Esto acaba En dos palitos Ahí la gente Vamos al Público pesadosita Este día Aquí en la arena Shaolin En el que toma el relevo Es el gato Everready Contra Chris Cloud Robote en cuerda Lo que le había aplicado Antes No No puede Con este golpe De ataque Una vez más Al golpe Al robote de cuerda Pensaba Que lo iba a pasar Ahí está uno más Pero Solamente se queda En eso Mientras que Chris Cloud Le dice que viene O tomado O se metió Alguna sustancia Se ilícita Ahí está Este muy buen Intercambio De Ahí está El Ganche Hacia uno de los costados Sobre Clay Crazy clown Delgado Everready Que ha hecho muy bien Este relevo Estas tijeras Que las tiene muy viechas Y hacia afuera Del poder La que rellava El gato Everready Que solamente hace Su ademán Y el que intentaba Ingresar Para cortarle El vuelo Para cortarle De la fada Era Coco Rojo Segundo Así es Y ahora el que ingresa Es el vagabundo Y uno Que también Trae algo de historia En contra de Coco Rojo Segundo Los hemos visto glarear mucho Los hemos visto enfrentarse En sin piedad Y ahí vamos a El Coco Rojo Segundo Con la planchita Y termina pisoteándole La espalda A el vagabundo Ahora tiene ese candado Al cuello Que le dice El referee No le aprietes tan fuerte A mi chavo Porque lo puedes ahogar Tiene de nuevo Rebota en cuerda Hasta pasada Una vez más Y las convierte En unas Tijeras Que por ahí Se dificulta un poquito Pero termina sacándolas A bien Y la gente Se mete Con Coco Rojo Segundo Ahí vemos Que va a ser El astropello Evita bien De nuevo El vagabundo La patada Y el requetazo De cuerda Esa sacada Que intentaba Una vez más El vagabundo Y está llevando Y está llevando También mucho La contienda Hacia este terreno También El bando técnico Que es el que más Les conviene Que es el que más Dominan Y vemos Una vez más El rebota en cuerda Las tijeras Ya se las debió Haber aprendido Coco Rojo Que va a ser El vagabundo No solamente La amenaza Del nuevo Ahí Se queda Para Coco Rojo Que ya tomó Por ahí Asiento En las primeras Filas Y nuevamente Le aplaudió Y le dijo Bravo 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 Y el que toma El rebota Que va contra este Que no parece No parece Que Nos está deslumbrando A todos Por ese traje verde Que Trae el día de hoy El buen Delirio Ahí pide El apoyo De la gente Y se le trae Horus Ahí está La patada Por detrás Como un buen Cudo Y ya Comienza La artimaña De estos rodos El Uno contra uno Pero muy pronto Veremos Que le van a echar Montón A alguno De estos Tecnos Así es Y delirio Y ya también Fue buscar Al vagabundo Al cual Lo despachó Rápidamente Al cual Ya lo dejó Fuera de contienda Y el gato De rey Sufriendo Con esa patada Que parece De jaula Dice el referee Que no Y también El Coco Rojo Segundo Ahí castigando A D'Artorus La gente Que viene Con él La gente Que le apoya Sufre La gente Que lo admira La gente Que lo sigue Y vemos También al gato De rey Solamente Volar Porque se está Enfrentando Uno de los más Pesados Como lo es Este Crazy clown Y el Coco Rojo Y el Coco Rojo Segundo Balándole Prácticamente A un zapateado En los hombros A Horus Que pide clemencia Que pide piedad Por fin El referee Está haciendo algo Y le recrimina Y le recrimina Y le recrimina Ahí en las primeras Filas Vemos a Crazy clown Que va a hacer Con el gato De rey Y lo toma Con un verdadero Juguetito Y lo deja En la ceja Del encordador Hay un Illyrius Que es lo que Está haciendo Lo propio Con el Vagabundo Segundo Que ya lo subió Al encordado Y Horus Que también Sufre A manos De este Coco Rojo Segundo Vemos que Ya cada quinto Más pareja Mientras que El Coco Rojo Segundo Ahí Aborzando Con las cuerdas Al buen Horus Que ya Fue rebotado O sea Un costado Para que Esto sea Un dos Contra uno Ahí vemos A la gente Apoyando A las técnicas Mientras que El gato Everbody Siente El Estás mordido De ser buen Crazy clown Ahí En uno De sus deditos De este gato Que le comienzan A morder Las uñas Para que No tenga Garras Y no pueda Hacerle nada A este Bando Rudo Continuamos Ahí También Vemos Los testigos De parte De Crazy clown Hacia Uro Ya También Tomaron Las sillitas Parece que Vieron Cansados Al bando Técnico Ya castigaron Al vagabundo Junior Con las Sillas Parecía Faul Y este Réferi El exmilitar Que parece Que solamente Está viendo La contienda Sin recriminarles Nada A los Rudos Técnico Y como lo dijimos Parece que Viene De este Lado Apoyando Totalmente Al bando De los Rufianes Vamos A ver Aquí Al buen Deliris Vamos A ver Ahí Va El chelilloso De esta Manera Del golpe En la Entrepierna Que parece Foul Pero dice El referee Que no Y ahí También Comienza A sacarlas Para que no Haya delito Que perseguir El que ingresa Es sin relevo Es del gato Everready Ella se senta en el mundo A los primeros Y el que va A sentir Ahora si El dolor Es el gato Everready El que le va a pegar Ahí Es Space Slime Ella apretada La silla De esta manera Que dice La gente Que no Que dice La gente Que no Ahí está Hay Cuidado De esta manera Se le topa La silla Es Slime Pulpe A la cabeza Del gato Everready El doble Golpe Que termina Sintiendo El gato Everready Que también Ahí a sus compañeros Le dicen No pues Por que Este que fue Toda tija Nosotros Y les pegaron En las joyas De la familia Y ya también Ahí el coco rojo Parece que Quiere subir A una señorita O no sé Que Que tenga Planeado Para este Pues Estamos viendo Minutos finales De la segunda Caída Y pues Nadie Toma El relevo De parte De los técnicos Y ahí va Se embalentona El vagabundo Junior Que abraza A Tracy Tan como si fuera Su mamá Pero le dicen A ver No mi chavo Espérate tantito Vamos a Llevarte a las alturas Y de frente En contra de la silla Y le van a contar Y le van a contar 1, 2, 3 Pero que le pasa Ahora a este Referee Que le contó 3 como si hubiera Sido solamente 1 Ya lo dijimos Está del lado De los dedos Que ahora viene Horus Que también Se valentona Y va a castigar O trata De castigar Es por rojo Y abren el compás Que es lo que van a hacer No hay un Detesto Por parte De este Crazy Brown Castigándolo Con ese Driver Y dieron cuenta De 2 por 1 Tanto De Crazy Brown Como Delirius Que han ganado La segunda caída Una segunda caída También rápida Parece que llevan prisa Estos luchadores Porque nos la estamos Llevando Muy muy rapidita La lucha Y ya Ahí vemos A los ganadores Al bando De los dos Así es Está Contiendo Entre Delirius Y Dark Horse También Ya tiene Pintes Históricos Ya tiene Historia Los hemos visto Medirse En muchas ocasiones La gente Que tal vez No identifique Muy bien A ninguno De los dos En la arena Y López Mateos Es en donde Principalmente Los hemos visto Con buen Lucha libre Con Estas promotoras Que se presentan Ahí Y pues También Recalcar Que Horus Hace unas semanas Hacía su debut Dentro de la De la arena Naucalpan Con esa función Que nos presentaba Con leyendas Lucha libre Si Claro Los dirigimos Allí En la arena Naucalpan Dando Una muy buena Lucha Y aquí Ya la gente Que comienza A meterse Con el bando De los dos Mientras Que Horus Les discrimina A Cucorrojo Que por qué Él venía Con ellos Y que no sé Que Ahora se va A ir a pie Vamos a ver En qué Terminará Todo Así es También La gente Que se mete Ahí Con este Muchacho De las primeras Filas Vamos a escuchar Es lo que se evita La gente Espectante La gente Ya le dio Un poquito De miedo Al vagabundo Míralo Ya se fue A tomar el sol Y ya Como que Empezó a ver Que Les empezaron A pegar Un poquito Más fuerte Y dijeron De aquí De aquí Yo no soy Y ahí El joven Que les hace Frente a los rufianes Y pide el apoyo De la gente Y ya ingresó El gato de red Y vamos a ver La contienda Mientras tanto El vagabundo Sigue haciendo Gar Eso Es finura Como caballero Vemos que le abren El compás Al gato de red Y delirios Que se aloca Como si Anduviera No sé En qué estado Y el doble Manotazo Para ensordar Un poco Al gato de red Y otros Parece que ya se fue La arena Shaolin Porque ya no lo vemos O está tomando el sol Ah no Dice el vagabundo Que Lo están confundiendo Que esas son puras mentiras Que él nunca llegó A la arena Shaolin Si no Ahí vemos El vagabundo Que Ya se llevó A una sonrilla Ya no lo que nada Ya se nos regresa Y le dice Tenga Que nada Porque si Y hace un poco De calor Ahí vemos A URUS Y el cocorrojo Al segundo Fue el que se bajó Que ahí pide un entre Cuidado Y el vagabundo Comienza Un aficionado Porque lo empujaron Y aquí Vamos a ver Si los jugos Se basan Que Crazy Clown Y el buen delirius Ya comienzan a pedir El apoyo Y que no deja entrar Al vagabundo Juniors Es el que dice Que iba con el puño cerrado Con la generación Así es Y ahora vemos El castigo Y sobre las cuerdas De parte de Y de Crazy Clown Y ese grito De la gente Para los rudos Bien apoyados Por parte De el gato El gato El rey También está siendo Pues Un hombre Que no ha visto Para donde ir Y una vez más Ahí deteniendo Su andar Sobre el cualidad Pero Mientras tanto El vagabundo Que sigue sufriendo Es un tremendo Cachetadón Le ha pegado Delivio Y ahora va a intentar Ingresar a URUS Divo Va a intentar Porque no los han dejado Hacer nada Prácticamente Al bando De los técnicos Y el referee Que pues también Ahí se está Metiendo Su cucharota Bien esquivada La patada Por parte de URUS Ahora del iris Estaba del otro lado Para recibirlo La patada En la cabeza Dejando Ahí con ese fuerte Dolor A URUS Y vemos Que el conjunto El bando De los rudos Estos tres rudos Que ya parece Que han dejado Un lado Este coco rojo Venía con el bando De los técnicos Y ya se ha acoplado Muy bien con ellos Esta guilleta Sobre la cuerda Interior Y el castigo Que tuvieron El guardabumbo Junior Que ya se Fue de uno De los pasados Que era URUS Al que habían castigado Así es Ahora toman Al gato Uber ready Con ese golpetazo A sus raquetazos Que da También deliris Y ahora viene Un piquete De ojos También por parte De coco rojo Al más puro estilo De los coco Y ahí el castigo Por parte De la especie De tres por uno En contra del gato Uber ready Que viene al juego De cuerda Pasada en contra De coco rojo El orgullete De su izquierda Así que lo que va a ser Intentaba reaccionarnos A la patada Intentaron dar doble Pero Ya despacharon A un aseo de Uber ready Pide clemencia A coco rojo Y coco rojo Que lo repetimos Que no Y otra vez Venía del bando De los técnicos Pero ahí Al parecer Hubo una Confusión Y hace par Bando de los rudos A lo mío Le exigían Los rudos Que se fuera Para allá Que coco rojo Dijo No Mi familia Era de este bando Y yo también Soy de este bando Así es Ahora apoyan Sobre las cuerdas Al barabundo ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a aplicar Ah, creo que en el payaso Brincón Dios Pues está haciendo lo mismo El coco rojo Ahí sobre El vagabundo Yo me lo diré Esa Creo que le quité mugre No sé que traía En el pantalón Y pues voltea a ver a la gente Ya se le limpió Las manos Este coco rojo Mientras tanto Pues crazy clown También va a apoyar Ahí A este rufián Y dice El vagabundo Ahora que hacemos ¿Qué es lo que Me toca si ya me Dejaron Pobrecito De mil De voto en cuerdas Una vez más La patada doble Fallada Por parte de los rudos Y dejan Fuera Del De Contienda A Corrojo El doblante Brasazo Que fallan Que va a ser El pescadito Por parte del vagabundo Junior Enorme vuelo Una vez más Por parte de los técnicos Ahí venía Con la planchita El gato Vuelo Que es imposible Poder derribar Estos dos Estas dos murallas Que tiene Derribar Es la patada De nuevo De este gato Viene a tomar vuelo Vamos a ver Allá Vuelo Con este Mortal La serpente Con este Buen Mortal La serpente Pero vamos a ver A Delirius Con todo Uuuuuh Le quitó La máscara Se la quitó Ya le di el referee Y parece que va a haber Descalificación Pero el referee No se dio cuenta De que Delirius Se la aventó A Aorus La gente le dice Que no lo descalifique Le dice que no Le dice que no Vamos a ver En que termina Esto En otro lado Le dice Que no Y dice Quítate Y ahí está Los ganadores De esta contienda Son los rudos Después de esta artimaña De Delirius De quitarse La capucha Y aventarse Aorus Cuando el referee Estaba distraído Y ahí están Los vencedores Así es La artimaña La marrullería De parte de Delirius Creo que El referee Estaba dándoles la cuenta Y ahí está De manera oficial Por la vía De la descalificación Han ganado Los rudos Vamos a escuchar Aorus Lo que decíamos Como que es una rigua de araña Que ahí toma El nicho Él me quitó La máscara Y le gané Así como Cada vez Cada vez Que tenga La dicha De tenerme aquí En su pinche perro La gente se mete La revancha Piden una revancha Piden una revancha También Delirius Es el padre De más de uno ¿O no bigotón? Revancha ¡Vamos a pintarle la revancha! 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 ¡Sí! Dice que no Que ganó legalmente ¿No la quieren una revancha? ¡Sí! ¡Ey! Aquí no tienen dinero Ni para pinches nopales ¡Cabrón! ¡No la queremos! ¡Tú cállate! Con tiaretito de niña ¡Eso es lo que nada! ¡A ver! ¡Si quieren una revancha! ¡A ver! ¡Con el promotor! Ahora ve a tu bebé También pide al micrófono Que también quiere hablar Quiere agradecer En toda cada vez Que la gente Que está ordenando Una cabrón Que la verdad Ha sido muy muy buena Y no se pierdo